Se me convierte en pedazos y no puedo estar contigo el lunes de madrugada Y tu mirada alivio de corazones, sentimientos e ilusiones del que se echa a caminar Y mi corazón se me convierte en pedazos y no puedo estar contigo el lunes de madrugada Y tu mirada alivio de corazones, sentimientos e ilusiones del que se echa a caminar Del que se echa a caminar, del que se echa a caminar, del que se echa a caminar Del que se echa a caminar, del que se echa a caminar Venga la ultima rota, digo eliminamos, despejamos la pista por favor Señores vamos a despejar la pista que va a salir el avión Vamos a despejar la pista ¿Cómo? Porque nos vamos a despejar abajo Si, la meta libre Que vayan subiendo las bailadoras Venga, tenemos la meta libre, tenemos los niños preparados ¿Todo bien? ¿Probé? A ver Esos oídos puestos en mi voz Que también quien te tenga ganas de escucharlas Señores ¡Atención! ¡Ya! ¡Son pedazos de corredores! ¿Preparados todos los puntos de la salida? ¿Preparados todos los puntos de la salida? ¡Que volvemos ya! ¡Fenomeno! ¡Me cuida a ti, no me caigas! ¡Sí! ¡Hemos llegado a la venda! ¡Atención! ¡Oye, oye, oye! ¡Este le va a poner un pedazo, me ha llegado a los tiempos! ¡Bueno, que me digan los jueces quien es el que ha ganado, que dara por la cara! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que dara por la cara que lo apuntemos ahora! Y ahora si estos niños que tengan aquí subidos, por favor que se bajen Por favor que se bajen porque vamos a tener este pedazo de actuación ¡Ah, que a las dos nos comemos el callo! ¡Vale, vale, vale! ¡Fenomeno! Ponme a mí cinco o seis platos que yo tengo un hambre que me cogerá bien Bueno, vamos a recibir ya A este pedazo de grupo de mujeres Estos pedazos de bailadoras Estos pedazos de pareja De bailadores Maravillosos Que son ellos que vienen de aquí, de Churriana, del pueblo Y que son el grupo Fuente del Rey Vamos a recibirlos con un fortísimo aplauso ¡Aplausos! 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 A la luna le gusta mirar de noche la tierra mía y no se quiere marchar aunque le llegue la luz del día! Que no se duerma la ola y que salga la estrella Que ilumine la parola, mi cantada es el tinera Que la noche marinera vuela a mi tempranero Que con la noche fregona un vinaguero A la luna le gusta mirar de noche a mi Coge la cuchara con fuerza Lo vuelvo bien puesto porque el primero que llegue a la meta será el que gane Rubén despeja la línea de meta Despejarla en la pista Esas manitas abajo Y cuando llegue a la parola, vaya saliendo ¿Preparados? ¡Ya! ¡Ay! Al final tiraron No me lo sabía yo esto Limpiadora, vamos a trabajar Limpiadora Bueno, vamos a hacer la vuelta Preparados Bueno, ya el que no tiene huevo, lógicamente no tiene Nos quedan tres Ponte la cuchara bien, el que la tiene la lea Venga, nos preparamos Nos vamos para la meta ¿Preparados? ¡Ya! ¡Sí, Diego! Ya tenemos también ganado esta vuelta Ah, que tenemos uno más No pasa nada Vamos allá 6,16 Rubén ¿Tú te vas a dar cuenta, no? Venga, ¿estás preparado o qué? Vamos allá Vamos allá Vamos a entregar los regales ya mismo del carnaval Vamos a sortear cuatro Ah, ¿también queréis callos? Me encanta Pues no por nada Pero en callos Esperemos, eh Me ha dicho el viejo cocinero Que está la cosa muy mala Bueno, estamos preparados ya Que los huevos, eh ¿Tenéis miedo a ti? Esperadme, esperadme, hombre Esperadme La línea de salida Vamos a respetarla Tened cuidado Las manitas atrás Y no manchadme mucho a la gente Que no ha pagado un título de diérico ¿Preparados, mundo? ¿La meta preparada? ¿Preparados? ¡Ya! Ahí, daremos el primer regalo Muy bien, no se ha mirado ni un huevo ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Sí, se lo pegaba ahora Preparamos la vuelta Eh, eh, eh Tranquilidad Preparada la pista A la voz Eh, ya ¿Qué pasa? Está quedado sin huevo Preparado Vuelvo las manos abajo Venga ¿Listo? ¡Ya! Los tirones A la salir Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Toma Los tirones Cuidado 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 Llegaron Ya los que le lleguen La luz del día Cuando llega Carnavales En febrerillo Mientras no la vea nadie Tiene tira El papelillo Quien se van a saltar Gualea Si el soya penitencia Es el unir en la calle Con tu presencia Los tres hijos Bueno El resto Eh, bueno No se puede dar a todo el mundo Pero también se lo merecía Yo los voy a nombrar No tiene ningún orden Primero, segundo y tercero Estos tres disfraces Consideró el jurado Que merecía De ese premio Eh, el Enelito Sabio Que era el ruido en aire moreno ¿Dónde está? ¿Está ahí el ruido en aire, no? Sí, sí Puedo subirlo por aquí Creo que era el número 29 ¿Eh? Aida Serrano López Que venía disfrazada De dama antigua Con el número 22 ¿Dónde está Aida? ¿Está aquí, no? Qué extraño Y el número 13 Era de Claudia Villarán Ramos Mecánico ¿Qué guapa? Ay, qué guapas son Y qué simpáticas Con tus chiquititas No, cuando veas Ya cambiaron un poco Algunas Bueno, pues Que no se vayan a ir Porque todavía quedan más cosas Vamos a llamar ahora A los que A los más mayorcitos Que se disfrazaron Algunos Bastante mayorcitos Por ejemplo El número 9 Guayquete Marí Fernando Azudera Guaje Sevilla El número 9 El número 50 Raúl Muño Padilla Típico Azalanda Está Pipi A ver Y Adrián Luque Rosado El payaso asesino Este es el típico que está aquí ¿No? Bueno Estos son los señores Y señoras Y señoritas Que El jurado elegió Luego hay cuatro Accesi Cuatro Previo El match Para Y se hace que también gustaron Pero no van a ser A la misma ocupación Son para Mariterio Victoria Juntillo de Salirá Que iban de payaso Está Y es para Raquel Benítez Jiménez Que venía disfrazada De Nomo Está por ahí Enrique Ruño Sánchez Que venía vestido de pintor También hay una fesis para él Si está por ahí Ah, como no Ya me he extrañado a mí Que estuviera alejando en el micro Este muchacho Bueno, pues eso ha sido todo Bueno, todos los que han Todos los que participaron Que tendrán su papeletita Y si bueno Si a algunos se han olvidado No pasa nada Podrán Podrán Que suban ¡Gracias! 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 Quiereme Y dame tu beso amor Quiereme Que de se lo muero yo Llévame Por la calle del amor Llévame ¡Gracias! Quiereme Lléname mi corazón, que no se quede vacío Que sin tu beso y sin tu amor, me encuentro loco perdido Cuando te veo pasar, la esquina de mi pueblo Siento que cruzan tus ojos y tu mirar, con tu carita de cielo Quédeme y dame tu beso amor, quédeme que de celos muero yo Llévame por la calle del amor, llévame, quédeme Quédeme y dame tu beso amor, quédeme que de celos muero yo Llévame por la calle del amor, llévame, quédeme Una de las personas que más ha participado en la operación de montaje, de preparación Y luego de ejecución de este evento que está haciendo la primera Expo Churriana Sin duda alguna ha sido el director de distrito, Enrique Cabrera Que está con nosotros y al que también hemos de preguntarle obligatoriamente ¿Cómo ha sido para él, en su opinión, el resultado de esta primera Expo Churriana? Hombre, el resultado siempre es fabuloso Fabuloso ante una nueva expectativa que habíamos creado No sabíamos exactamente cómo iba a ser la respuesta A través de estos días hemos visto que la respuesta ha sido excepcional Y quitando un poquitín la cuestión meteorológica Que no ha podido rebajar un poquitín en lo que es la participación en la misma El viernes, mucho más hoy, sobre todo en la madrugada de hoy Donde ha reciado bastante el viento y bastante aguacero Pero en fin, las personas de Churriana y no solo de Churriana Sino de fuera de Churriana Han participado y están aquí viviendo este evento Satisfecho, muchas notas, muchas notas Pues hay cosas mejorables, mejorables Pero en conclusión, o sea, ¿cómo ha salido? Fenomenal ¿Nos podría participar la opinión, si ya se ha pulsado La opinión de los comerciantes que han tenido su gestante aquí en esta Expo? ¿Es positiva, es negativa? ¿Se quejan de algo? Hombre, los comerciantes, un sondeo, un cambio de impresiones Y ellos pues realmente se han quedado sorprendidos Ver que en este tipo de eventos que se suele hacer en otras ciudades, en otros municipios Pues bueno, que aquí en Churriana La venta directa de estos productos que están viendo, que están observando, que están degustando Pues que es superior, superior a la media que normalmente suele hacerse en otros lugares Por lo tanto, están satisfechos Y que quieren repetir, sin duda, el año que viene Podemos ver cómo buscamos el espacio más amplio para ampliar esta Expo Porque demanda el año que viene, seguro Expectativa por parte de la ciudadanía, seguro El tren, alguna que otra actuación Se ha quedado la gente con ganas Con ganas de, no de más días, sino de que se repita más a menudo Y por supuesto que esto es ya preparando hoy, una vez terminado todo esto Para el año que viene, montarla Mejorando, no es que esté mal, sino que hay cosas que podemos mejorar Y todo es mejorable por muy bien hecho que esté ¿Hay alguna anécdota que haya que, significativa, algo que haya ocurrido en la Expo Que se haya escapado un poco a lo que es el público, ¿no? Que a lo mejor no está en el entresijo de la organización Bueno, anécdotas hay muchas, muchas Pero yo siempre que se escapa a lo que es el público No me gusta contarla, ¿no? Porque si no, a lo mejor dice Ah, pues es verdad, esto ocurrió por eso, ¿no? Cuando hay cosas que a lo mejor el público Cuando, como no lo sabe, piensa que es una sorpresa, ¿no? La sorpresa no nos hemos llevado lo que Momentos, minutos u horas antes No ha venido encima Y hemos tenido que ver o reaccionar Para que, bueno, para que esa dificultad Saltarla, ¿no? Y poder que vaya todo con mayor normalidad, ¿no? Y entonces, pues no me gusta contar Hombre, anécdotas de los comerciantes Puedo decir yo, muchas El mismo día que íbamos a inaugurar la Expo Pues a las ocho y media de la mañana Vinieron dos comerciantes que querían montar un stand, ¿no? Yo le diría, claro, ¿cómo? A las ocho y media de la mañana Que queremos inaugurar a las doce ¿Cómo va a venir usted a montar un stand? Y no solo los días anteriores que ya Claro, este tipo de estructura Que se ha montado aquí y demás Pues no se la pensaba No se la pensaba la mayoría de las personas Cuando intentamos contactar Con los comerciantes de la zona O con alguna que otras personas Para montar este stand Es decir, vamos a montar una Expo Con una carpa, ¿no? Pues se tenía entendido que iba a ser Una cosa más pequeñita Más restringida Entonces, claro, tenían un pelín de recelo Diciendo, bueno, ¿yo cómo voy a dejar mi comercio Para venirme allí? Para exponer Y allí, pues realmente El público que va a ir y demás Claro, en el momento que empezaron A levantarse esta estructura Ya todo el mundo quería venirse a montar Y, no, pues hacerme un huequito Si yo con un metro cuadrado me conformo Claro, y eso es imposible hacerlo, ¿no? Y así como unas cuantas más también Hemos comprobado con nuestros propios ojos Que, evidentemente, la Expo de Surreana Ha sido un éxito rotundo El público así lo dice El director de distrito Nos comenta que los comerciantes También están contentos Pero, ¿y los responsables de la Junta de Distrito? ¿Están satisfechos del todo? ¿Piensan que hay que cambiar algo para el año que viene? ¿O que va a seguir exactamente igual? ¿O qué es lo que piensan Realmente la Junta de Distrito? Hombre, nosotros esta idea Que tan hondo ha calado Y tanto ha impresionado, ¿no? Pues de momento La vamos a mantener para el año que viene Con mejora Vamos, pues Que puede decir mejora Por una megafonía exterior El recorrido del tren Hacerlo de otra forma Porque es encantador ver Que el tren no termina De quedarse desocupado Cuando ya se están Queriendo montar otra vez, ¿no? Entonces ver Pero son pequeñeces Pequeñeces para engrandecerla más O sea, si vuelvo a reiterar lo mismo O sea, estamos plenamente satisfechos Que evidentemente no significa Que esté ya todo hecho Sino que se pueden mejorar muchas cosas Muchas cosas que se van viendo Sobre la marcha Entonces las pequeñas cosas Que podríamos haber mejorado In situ En estos días No se podía mejorar Ya está tomada buena nota Para el año próximo Serán mejorables Pues enhorabuena Enrique Cabrera Por la magnífica organización De esta Expo Churriana Ahora A él le está esperando A un plato de callos Y a ustedes también Si quieren Y el señor que está detrás De la cámara Que tiene cara de hambre También se va a comer uno Esto ha sido todo con Enrique Vamos a terminar con la Expo Pero vamos a seguir O van en este caso A seguir haciendo muchas cosas más En Churriana Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!